Mi acompañamiento Cumplifico en mi larga historia Dándole la gloria a mi Puerto Rico Eres en canciones, cuenta inagotable Puerto Rico amable, viva en tus regiones Si de otras naciones, de ti de ante indico Y de dulce pico, tierra linda y santa Calandria me canta, bello Puerto Rico ¡Qué guay! Por inca en mi edén, mi perla de amante Deja que te cante, a ti yo también Tú eres mi sostén, te lo comunico y lo notifico Mi encanto y fortuna, San Lorenzo cuna En mi Puerto Rico Nací en San Lorenzo, pueblo borincano Y es mi verso sano, de talento inmenso Por eso yo pienso, y también suplico Si le borradico, y voy a ultratumba Cabanme una tumba, en mi Puerto Rico Cabanme una tumba, en mi Puerto Rico